Yo pensé que jamás esto sentiría Que no me pasaría Hasta que te conocí aquella vez Te vi tan perfecta, me atreví a hablarte Tu nombre preguntarte No pude olvidarte desde que me besaste Tú fuiste quien me enseñó a amar Que las heridas no se curan Las heridas se olvidan cuando tú estás Es que tú eres la estrella más bella Venía de mi corazón, doncella Tú eres la única en mi barrio, mi nena Quien cuando estoy malo me besa Tú me enseñaste a querer, tú me enseñaste a cuidarte A mi corazón llegaste Lo malo de tenerte es que no podré dejarte Y en esos días de peleas no podré olvidarte Llegaste tú y cambiaste a mi corazón Tú mi mejor canción Contigo soy feliz Tú mi nuevo amor Llegaste tú y cambiaste a mi corazón Tú mi mejor canción Contigo soy feliz Tú mi nuevo amor Te conocí princesa y juntito miramos estrella Busqué la más brillante y yo estaba al lado de ella Con mis poesías, te hice reír, te acuerdas Y cuando me besaste me sacaste de la tierra Viste un giro a mi vida y yo no lo entendía por qué Solo era un guachín que si reía Yo reía, noté que tus besos eran únicos Sin ello moriré Y cuando te vencí entendí lo fácil que hacerte fiel De nuevo amor, mi primer amor Tú naciste para mí y yo nací para vos Tengo un momento lindo que siempre recordaré Dejaste de ser mi nena y te convertiste en mujer Déjame decirte cada día está más bella Las tres ya me preguntan por qué brilla tanto ella Ella, ella es mi otra mitad La personita genial que me enseñó a amar Gracias por aguantar todo mi defecto Por eso señorita, de mucho la respeto Jamás me importó lo que dijera el resto Somos protagonista de este hermoso cuento Llegaste tú y cambiaste a mi corazón Tú mi mejor canción Contigo soy feliz Tú mi nuevo amor Llegaste tú y cambiaste a mi corazón Tú mi mejor canción Contigo soy feliz Tú mi mejor canción Tú mi mejor canción Yo soy Tito LK Con sentimiento FDA CH Record Producciones Gracias.